El día de hoy se conmemora el Día Mundial del Perro y esto es lo que opinan los ciudadanos sobre la importancia y los cuidados de tener un perro. Pues yo como desde los, ¿qué? Tenía el tringo de los 10 años, por ahí. Y este, pues sí, sí me gusta mucho cuidarlo y todo, pues sí. Y a ver, son muy bonitos. Pues tiene que, para tener un perro tienes que saber que tienes que cuidarlo, no los puedes comprar nada más así a los niños porque sí, si no tienes que tener mucha responsabilidad, cuidado y siempre estar con ellos, tampoco los puedes abandonar. No, pues que está muy mal, o sea, mejor que los regalen o algo así porque está muy mal que los tengan así. Son seres vivos y no pueden de ninguna manera maltratarlos de esa forma teniéndolos amarrados. Pues que los alimenten bien, que los cuiden, que los tapen cuando haga frío y así. Creo que un canino es ya parte de la familia. Aunque en eso sí estoy muy en contra, de hecho, ahorita que venía, acaban de atropellar a un perro. Y pues supongo que así como nosotros son seres vivos y también sufren, no tienen por qué maltratarlos. Para cuidarla, protegerla y pues también sienten, son seres vivos.